El Espíritu Santo 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 por eso le regozco a María, a los santos, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan a mí ante Dios nuestro. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Señor, esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queremos presentar ahora, ante toda la iglesia reunida, aquellos que recibirán el sacramento de la confirmación. Que se pongan de pie todos los que van a ser confirmados. Benitísimo Señor Cardenal, estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe. Y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Como responsable de la acción catequística en la parroquia, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida, y a usted, nuestro padre y pastor, que ellos han recibido la catequesis conveniente. ¿Sabes si están debidamente preparados para recibir el sacramento de la confirmación? Ellos se han preparado de manera conveniente para este día, tanto en la oración como escuchando la palabra de Dios, asumiendo compromisos concretos en nuestra comunidad. Ellos están dispuestos a recibir el sacramento del Espíritu Santo para ser fieles testigos de Jesús. Y ustedes jóvenes, ¿saben qué se recibe en el sacramento de la confirmación? Sí, por el sacramento de la confirmación se recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué quieren recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos de Cristo en nuestra familia, en nuestra propia necesidad del Espíritu. En el nombre del Señor Jesús, los aceptamos para la recepción de este sacramento admirable, que los confirma en la vida del Espíritu Santo que recibieron en el bautismo. En este momento, una joven compartirá su testimonio sobre la experiencia vivida en su catequesis de confirmación. Su eminencia, Juan Luis Cipriani, Padre Guido, Padre José, compañeros confirmandos, padrinos, familiares y amigos presentes, tengo a ustedes muy buenas tardes. En esta tarde tan especial, nos preparamos para recibir el sacramento de la confirmación. Estamos muy alegres y entusiasmados, ya que a partir de hoy seremos los nuevos soldados de Cristo y reafirmaremos nuestra fe, que día tras día tratamos de fortalecer. Hoy les vengo a contar mi experiencia sobre lo que fue la confirmación para mí. Yo llegué aquí con la idea de socializar, hacer disturbios con mis demás compañeros y pasarla bien. No veía importante el lado espiritual y el mensaje que nos trataban de dar. Admito que las primeras semanas fueron aburridas, ya que solo quería divertirme y pasarla con mis amigos. Un sábado las cosas cambiaron, pues habían asignado a un grupo nuevo con personas que en su mayoría no conocíamos. Vi el grupo que me tocó al comienzo y no me gustó, por el simple hecho de querer estar con mis amigos. Eso hizo que no aportara mucho y que no le dé importancia a los temas. Con el tiempo me di cuenta que me tocó un grupo muy bonito, con chicos que jamás pensé que se iban a volver muy importantes para mí. Juntos empezamos a ver la confirmación de una mejor manera, siempre tratando de participar y con más interés de aprender de nuestra fe. Porque entendimos que el mensaje que nos daba, sábado a sábado, era muy importante y que podíamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y eso pasa muchas veces. Llegamos por las razones equivocadas y en el camino nos damos cuenta verdaderamente de la razón por la que estamos aquí y es Cristo. En todo este camino no puedo dejar de mencionar a nuestros queridos catequistas, ya que siempre veían la manera de sacarnos una sonrisa con sus divertidas animaciones y sus entretenidas dinámicas que nos ayudaban a fortalecer nuestros lazos de amistad en cada uno de nuestros grupos. No solo lograron que uniéramos como amigos, sino también que nos uniéramos con Dios. Con esas profundas oraciones que nos llegaban al corazón y nos hacían reflexionar. Cabe recalcar las hermosas jornadas que pasamos todos juntos y que cada uno de nuestros catequistas se forzó bastante para que nos lleváramos un bonito mensaje a casa. Llegó una fecha muy importante, el retiro. Estábamos muy alegres y entusiasmados, pues la mayoría pensaba que iba a ser un momento de relajo, de interacción entre todos y también una oportunidad de poder desconectarnos de nuestros problemas y de nuestro día a día. Cosa que fue verdad. Nos desconectamos de absolutamente todo. Y esa fue la clave que nos ayudó a encontrar esa conexión con nosotros mismos y con nuestro Padre Celestial. Todos los temas que se sacaron nos ayudaron a reflexionar sobre nuestra vida, darnos cuenta de lo que en verdad es importante. La importancia de lo que es orar y amar. Que Jesucristo es nuestro amigo, en el que todos nosotros podemos confiar, ya que por Él estamos aquí. Este retiro nos sirvió para tener un cambio espiritual y demostrar que la verdadera razón por la que estamos aquí es Cristo. Sabemos que este camino hasta hoy no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Siempre en la vida hay adversidades, pero el tiempo de Dios es perfecto. Es por eso que hoy estamos aquí, porque queremos que Cristo entre en nuestras vidas y se quede aquí siempre con nosotros. En todo este memorable trayecto también hubieron personas que seguían cada uno de nuestros pasos. Por ese motivo es necesario agradecer a todos mis amigos confirmandos, por brindar su amistad muy valiosa que se fue fortaleciendo con el tiempo en cada uno de nuestros grupos que ahora son nuestras familias. A nuestros catequistas, por guiarnos en este hermoso camino. Han sido un gran soporte para todos nosotros en este difícil camino. Al Padre José y al Padre Guido, por cada momento compartido con nosotros, porque en cada domingo en misa fortalecieron nuestro espíritu y nos dejaron siempre una enseñanza para llevar a casa y ponerla en práctica. A nuestros padres y padrinos, por siempre tener ese apoyo incondicional en nosotros y en toda esta etapa que ha sido la confirmación. Cada día que pasamos en esta catequisis de confirmación fueron esenciales para poder entender el verdadero motivo por el cual adoramos al Señor y seguimos día a día su ejemplo. Quizás habrá personas que piensen lo contrario, que por ser jóvenes desconocemos el amor de Cristo, pero hoy por hoy les digo que es nuestro momento de demostrarles todo lo contrario. Por eso, Monseñor, con una clara sinceridad, le pedimos que nos conceda el sacramento de la confirmación por los siguientes motivos. Por cada confirmando, porque nos sentimos completamente preparados para poder pertenecer al Ejército de Cristo y ser parte de sus grandes y perseverantes soldados. Porque sabemos con claridad lo que significa este sacramento y estamos aptamente dispuestos para recibirlo con amor y con mentalidad de seguir el ejemplo de Cristo. porque queremos formar parte de un mundo que tiene grandes cambios, un cambio que tiene como meta la de incrementar el amor por Dios, que no tiene vergüenza de decir que lo sigue y le es fiel, que sabe para hacer grandes cambios, se empieza por algo pequeño. Por eso estamos aquí, nosotros dispuestos a iniciarnos. Muchas gracias. Muy queridos hermanos en Cristo y amigos en Cristo, yo pienso que lo mejor es que esta amiga nuestra le dé una copia de su testimonio a todos, porque está muy bien explicado lo que es la confirmación. Yo solamente añadiré brevemente. Dice Dios en el Deuteronomio, las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. ¿Yo qué te puedo decir hoy? Que Dios es Padre, que Dios es amigo, que Dios te ama. Pero te pregunto en nombre de Dios, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres amigo de Dios, amiga? ¿Tú amas a Dios? Porque el tema es de ida y vuelta, Dios no es aburrido, nunca. Los aburridos son ustedes. Dios no es aburrido, Dios es muy entretenido. Pero recuerda estas palabras para tu memoria. Dios es Padre, es mi Padre, yo soy su Hijo. Dios es mi amigo, me conoce, me quiere, me acompaña, me ayuda. Y Dios es puro amor. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué pasa? Que a veces las cosas no funcionan bien. que hay un diablío, del que no se habla nunca, que es odio, mentira, que es soberbia, egoísmo, también hay que recordar que frente a ese Dios viene un demonio que existe, que se mete en tu cabeza, que te quita la paz, que te mete malos pensamientos, también es verdad. Pero que Dios ha prometido, por eso la confirmación, yo te daré fuerza, no tengas miedo, yo te ayudo, pero déjalo. Si no lo dejas, Dios no interviene. Por eso, hoy, de una manera como muy breve, esa confirmación, depende mucho de la fe. Les pregunto a todos los que se van a confirmar, ¿no? ¿Cree que esto es verdad? Mira qué silencio. ¿Cree que es verdad o no? Sí. Porque la fe no se ve. Yo voy a poner las manos, voy a hacer la señal de la cruz, pero lo que no se ve es lo más importante. El Espíritu Santo entrará a tu alma y te dirá, ¿me abres la puerta? Sí. Y entra y es el amigo, es el padre, es el hombre que perdona, es el que está junto a ti y es Dios. y te dirá, ¿dónde te puedo encontrar? Y él te va a decir, yo estoy siempre en la cruz, hay sacrificio para estudiar, para portarse bien, para obedecer, para estar de buen humor, cuesta. Lo que vale, cuesta. Lo que no vale, la regaló. Pues, Jesús te dirá, estoy en la cruz, tu vida y la mía es un gran proyecto, un gran proyecto, de estudio, de deporte, de una familia, de obedecer, de confesarte, un gran proyecto. Pero Jesús te dice, yo también tengo un proyecto para ti. Conversemos. Y así Dios te irá a conocer qué proyecto tiene para ti. No me alargo, porque ya la capacidad de escuchar, hoy es dos minutos, tres minutos, un Twitter, un WhatsApp, más largo, muy aburrido. Entonces yo en plan, WhatsApp, Dios es tu padre, Dios te ama, Dios está en la cruz, tiene un proyecto para ti, y te pregunta, ¿me crees hijo mío que soy así? Con todo esto, la Virgen María te dirá, créele, mi hijo Jesús es muy bueno, y ahora vendrá el Espíritu Santo para aconsejarte, para ayudarte. Y siempre les digo ahora, porque parece mentira, me entienden más rápido. Cada día por la noche, antes de acostarse, le ponen un WhatsApp al Espíritu Santo, no le pongan al amigo o a la mía, porque se contesta, pero siéntate un ratito y ponle, ¿qué quieres? Lo que te dé la gana, pero amistad, está contigo, te necesita, te quiere, te ayuda, convence. Pues no me alargo, porque son muchos los que se van a confirmar, le agradezco al Padre Guido, al Padre José, le agradezco a todos los catequistas que han preparado a este gran número de jóvenes y de verdad. Es un día muy importante en la vida de ustedes, papás y padrinos, todos juntos en este día de fiesta. Así sea. Los confirmando se ponen de pie. Antes de recibir este don del Espíritu Santo, conviene que ante mí y ante toda esta comunidad que estamos aquí reunidos, renueve esa fe que sus papás y sus padrinos cuando fueron bautizados, ellos fueron la garantía para ustedes. Ahora que ya están más mayores, les pregunto a todos, los que se van a confirmar, ¿renuncian a Satanás a todas sus obras y seducciones? ¿Creen en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que murió, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que hoy lo van a recibir de una manera especial en este sacramento, igual que lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creen. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creen. Queridos hermanos, esta es nuestra fe, demos gracias a Dios, esta es la fe de la Iglesia que acabamos de comprometernos al repetir esas respuestas, nos comprometemos a creer en Jesucristo, Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomamos asiento. Ahora su eminencia, el Señor Cardenal, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer las manos sobre los confirmandos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Solo los confirmandos se ponen de rodillas. Amén. Amén. Queridos hermanos, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo que Cristo había prometido. Ahora ustedes van a recibir el Espíritu Santo de lo mismo, con los mismos gestos que usaban los apóstoles. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre ellos orando en silencio. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo paráctico. Llénanos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad y cólmanos del Espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Su eminencia al Señor Cardenal les impondrá las manos y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedades del Señor. Nos unimos en este momento con los cantos. Un segundo. Marcelo. Marcelo. Y déjame sentir el fuego de tu amor A que mi corazón se dio Y déjame sentir el fuego de tu amor A que mi corazón se dio Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor A que mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor A que mi corazón Señor Bautízame Señor con tu espíritu 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 Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu, dígame Señor con tu Espíritu. Dígame Señor con tu Espíritu, dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu, dígame Señor con tu Espíritu. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Dígame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el vuelo de tu amor, también en el corazón Señor. Amén. 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 El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no duermarás a mí. El corazón derramará todo su amor. El transformará hoy nuestra vida, nos dará la fuerza para amar. No te das nuestra esperanza y nos salvará. El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no duermarás a mí. El corazón derramará todo su amor. No te das nuestra esperanza y nos dará la fuerza para amar. No te das nuestra esperanza y nos dará la fuerza para amar. No te das nuestra esperanza y nos dará la fuerza para amar. El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no duermarás a mí. El corazón derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no duermarás a mí. El corazón derramará todo su amor. 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 El corazón duermarás a mí. El Cristo nos dará la fuerza para amar. El corazón derramará tú. Ya no verás abrir el corazón, Él amará todo su amor. Él transformará todas las piezas, por ahí pozos apoderar. Abrir nuestros corazones para libertad. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Él transformará todo su amor. Fortalecerá como un cansancio, si adorabas en paz, Dios te sufrirá. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Señor, estará su Espíritu Santo, ya no verás abrir el corazón. Amén. 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 Que el Espíritu Santo nos ha infundido hoy. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, renueva nuestras vidas. Amén. Amén. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo, para que en comunión con el Papa Francisco, nuestro Obispo el Cardenal Juan Luis y todos los Obispos del mundo, entero vivamos en unidad buscando siempre extender el Reino de Dios. Roguemos al Señor. Amén. 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 Por los que tienen en sus manos los hilos de la vida social, económica y política del país, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, por todos los que, como nosotros, quieren seguir a Jesucristo con fidelidad, roguemos al Señor Por nosotros, que hemos sido confirmados, para que sepamos vivir con autenticidad y valentía nuestra fe, roguemos al Señor Por nuestros padres y padrinos, por los sacerdotes, parejas guías y catequistas, que nos han enseñado con sus palabras ejemplos de vida Para este gran día, ayúdennos a formarnos como cristianos, pidamos para que el Señor bendiga el bien que hace por nosotros, roguemos al Señor Señor Dios nuestro Señor, tú diste a los apóstoles el Espíritu Santo y quisiste que por nosotros, los obispos, sus sucesores, fuera transmitido a todos los fieles Atiende ahora las súplicas que estos hijos tuyos te presentan para que en sus corazones crezca el amor al Espíritu Santo Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Que nos ofrece el Padre, para que nuestros pueblos tengan vida y esperanza con Él Nos unimos cantando Amén Amén Recibe nuestra oferta, oh Señor. Padre divino crecerá, tu cuerpo sangre de verdad. Tu cuerpo Jesús, tu sangre Señor. Padre divino crecerá, tu cuerpo sangre de verdad. Recibe nuestra oferta, oh Señor. Recibe nuestra oferta, oh Señor. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable de un Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo que nos salga. En verdad, es justo darte gracias y es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú en el bautismo das nueva vida a los creyentes y los haces participar del misterio pascual de tu Hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu Santo, mediante la imposición de manos y la unción real del Cristo. Así, renovados a imagen de Cristo el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Gosal en lo alto del cielo! 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 gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, haga ser voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros hijos, no nos dejes caer, Señor, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y podemos darnos la paz. La paz, 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 la paz Un fuego de Dios en mi vida, el pecado del mundo, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros. Un fuego de Dios en mi vida, el pecado del mundo, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros. Un fuego de Dios en mi vida, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros, el pecado de nosotros. Ha llegado el momento de la comunión. Cristo pan de vida se nos da como alimento que fortalece nuestra fe y nos ayuda a ser apóstoles y misioneros en el mundo de hoy. Para comulgar, hacerlo de rodillas y en la boca. Los confirmados se acercarán por el centro y los demás fieles por los laterales. Gracias. 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 de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden sentarse. Muy breve. Como decías, nuestro Cardenal, un WhatsApp. Con mucho cariño, tenemos un presente para nuestro Cardenal. La verdad que decirle algo, que su cariño, su amistad, la verdad hace que uno trabaje con alegría y haga la obra de Dios con mucho amor. Esto quiero que ustedes, nuestra comunidad, lo sepa. Es un Padre que nos aconseja, que cuando algo hacemos mal, Él nos aconseja, nos perdona y siempre nos alienta a ser bien. Y ese es el Padre, el Pastor de nuestra Iglesia. Gracias por estar entre nosotros. Sé que Él ora mucho por esta comunidad y también nosotros por Él. Gracias, su presencia nos edifica, nos hace sentirnos que somos hijos y que estamos siempre al lado de Él. Como detalle, un presente de nuestros muchachos que con mucho cariño lo han preparado. Para usted, reciba también nuestro cariño y nuestra gratitud. Muchas gracias al Padre Guido. A todos ustedes, es un día muy especial y le pido a Dios que cada uno de ustedes empiece como una nueva vida con el Espíritu Santo, con esa alegría y con ese cariño pueden ir en paz. Queridos amigos, renovados por la fuerza del Espíritu Santo, vayamos al mundo a contagiar nuestra alegría cristiana. Y es desde hoy que invitamos a los jóvenes a ser parte de la Iglesia Activa, la Iglesia Joven que Cristo ama.